¿Qué le pone al ritmo, la música? Yo no puedo componer, hacer una composición letra por letra y después la música, porque yo tengo temas que los he compuesto letra por letra y no voy a poder encajar porque no, la música no me da, yo compongo el tema así, comienzo por el coro, con el coro le pongo la música al coro, si de la música le encaja el coro, ahí le pongo la letra y la otra. ¿De dónde viene Tierra Santa? Bueno, piense que es una buena pregunta, Tierra Santa precisamente es un homenaje que yo le hago a mis ancestros, como a mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi tatomasita, y la hija, mi tatarabuela, Jordi Ferreira, completely newengueras que ya murieron, Polo Bardecio, los tamboreros que tocaban. Yo haciendolo homenaje a mi anxecto y me puse a pensar que mi tierra es Santa porque mi pueblo se llama San Cayetano Bolívar y el nombre del santo es San Cayetano. ¿Cómo se sintió ahora en Europa cantando ante gente que esa extraña suerte? Porque yo me sentía que estaba por allá, dando lo mejor de Colombia. Por eso me sentí contenta. Cuando graba con Totó la Mompocina, ¿cómo se sienten en ese dúo las dos mujeres cantadoras más importantes hoy de la historia de la música tradicional? No, yo no sé cómo Totó se sintió, pero yo me sentí bien. El baile era mío, ella vino, la invitamos, ella estuvió conmigo unos días ahí practicando, se aprendió las letras que ella iba a decir en el Buñarende y ya, y yo las mía y ya las veía el día que grabamos, todo salió bien. Sin rivalidad, sin nada. Sin nada, nada, nada. Por el contrario, hoy me dio una satisfacción, una alegría tan grande que la mamá de Totó la Mompocina y una hermana vinieron al concierto, porque ella me dio siempre que yo llamo a Totó, le digo, tú no me tienes una parte, me regañas como tú, porque no huíjate, porque peta, peta, peta. Entonces, eso a mí me dio una satisfacción, quiere decir que ella está por allá, pero no siente por mí ninguna privacidad. ¿Cómo yo no la siento por ella que la copa al contrario? Yo a ella la admiro, la respeto como una buena controlista. Doña Petrona, pero usted que nos puede hablar sobre la chalupa y la puya, usted domina esos ritmos también? Sí, señor, yo canto chalupa y puya. ¿Esos ritmos también son de por ahí, del canal de líquen? Como son compuestos por mí. ¿Ya en sus ancestros, su mamá y sus abuelas cantaban puya y chalupa? Todo lo cantaban ellas. Entonces, yo ahora me he dedicado a la tarea de no dejar perder lo que ellas sembraron, lo que ellas cosecharon. Como ellas murieron, yo quiero seguir cosechando para dejarles a mis hijos esa herencia. ¿Qué otro ritmo, aparte del buyerengue, puya y chalupa, el trabajo usted o conoce? Sesteto. ¿Sesteto palenqueo se llama? Exacto, son de cumbia. ¿Son de cumbia? Son de cumbia, también lo meto yo en el buyerengue. Yo canto. ¿Y ya ha hecho montajes de sesteto? ¿Son de sesteto? Sí, señor, porque yo grabé un tema que lleva son de sesteto. Y ahora que introduce la gaita, ¿cómo se siente con su hijo tocando, interpretando música de gaita, con su hijo interpretando tambores y el otro joven trabajando la gaita? ¿Cómo se ve esa articulación nueva? Bueno, pero yo digo una cosa, que eso se siente, se ve bien, porque si no se viera alguien ya al público me lo hubiera rechazado. Entonces yo canto mi buyerengue, mi tambor me responde, la tambora, la tocuma, que es lo que le ha adaptado al buyerengue en vez de palma. Y cuando le toca la gaita, el tamborero toca son de gaita. Y el otro también le responde con son de gaita. Esto lo hicimos para enriquecer el grupo. Eso no entra en el buyerengue, pero yo, para enriquecer el grupo, con Rafa y Ramos, adaptamos eso para que el grupo tenga otra visión más adelante de un público. ¿Usted se considera un intérprete de los bailes cantados? Ese es su cuerpo, ¿no? Claro, eso es. Los bailes cantados. Pero ahora con este nuevo formato, ¿no chonfa? O sea, ¿se siente bien con gaita? No, nada, me siento perfectamente bien, maravillosa, ¿por qué? Esa es cuando la gaita toca, yo descanso. A la vez bailo y le muestro al público cómo se baila una gaita. Eso está bien. Dentro de su vida musical, algún día estuvo Estefanía Caicedo, ¿la conoció? No, Estefanía Caicedo yo sí la conocí, una gran persona fuera de carácter como una madre. Pero no canté nunca con ella, ¿no? Si no, yo la visitaba porque ella vivía cerca de la hermana mía. Y yo siempre iba donde ella. Incluso ella tiene un niño que se llama Víctor, que le dicen el doctor. Yo estuve trabajando con el doctor. La hora después que Estefanía murió, él me quiere mucho, me aprecia mucho. Y ahí, para que al hijo mío, a ti junto, me aprecia mucho. Pero yo con Estefanía nunca estuve en un choque para cantar. Pero sí iban de ahí y ya no dejamos el aconsejante de la música. ¿Por qué? Porque el Estefanía Caicedo es una gran. Es una gran. ¿Y como de Eulalia? No, Eulalia sí, tampoco no he tenido la oportunidad de... Es que ni la conozco, Eulalia no. Sí, pero yo no la conozco. Si. Si. El creo que el Estefanía... Gracias.